Buenas noches, en cumplimiento de nuestras responsabilidades periodísticas dispusimos que un equipo de noticias RCN encabezado por Jairo Patiño, director de informes especiales, fuera a atender unas denuncias sobre presencia de niños alimentándose en el basurero de Puerto Carreño en el Bichada. Lo que encontramos fue peor de lo que nos habían dicho. Presentamos el siguiente informe con la seguridad de que debe producir respuestas y acción inmediata, porque esto no puede seguir ocurriendo en Colombia, porque esto es inaceptable en nuestra sociedad, porque ningún niño y ninguna comunidad indígena pueden estar sometidos a esta infamia. Sigan ustedes, Inés María y Jéssica. Gracias, Juan. Aquí está el informe especial. En un riguroso trabajo periodístico encontramos en el relleno sanitario de Puerto Carreño, Bichada, la dolorosa escena de niños comiendo basura. Una dura realidad que, a pesar de las acciones de las autoridades, aún no ha podido ser superada. Se trata de niños y sus familiares de la comunidad indígena Amorúa, que habita en la Orinoquía, entre Colombia y Venezuela. Les advertimos que las imágenes que verán a continuación son muy conmovedoras. Informe especial de Jairo Patiño, con la cámara de Rodrigo Piñeros y Andrés Roballo. 25 minutos después de iniciar la grabación en el basurero ocurrió la escena del niño de la gorra amarilla y el plátano que encontró en la bolsa. Y entonces, el zumbido de las moscas, el crepitar de los plásticos y el crujir de los vidrios, todo pareció quedar en silencio. Mediodía, solo en su punto más caliente. La escena del niño está en medio de otras que superan cualquier calificativo y pasan a los terrenos de lo inverosímil. Personas que escarban en la basura. Personas que buscan algo que les pueda servir en esta montaña de desperdicios, moscas y olores. Personas que comen cualquier mendrugo que aquí encuentran. Es mediodía y ocurre en Puerto Carreño, la capital del departamento de Bichada, en Colombia. Pero esta historia tiene un inexplicable aún más hondo. Entre el grupo que busca sin protección alguna en el cerro de desperdicios, plásticos y podredumbre, no solo hay un niño, son varios. El pequeño de la gorra amarilla y también está la niña del vestido rosa. O el niño de camiseta blanca. O el niño de suéter con capucha, que es el único que no ingresa a esta zona. La tragedia no es solo por estar aquí en el basurero de Puerto Carreño. Comparten esa desgracia adicional, comer algo que alguien bota. Ocurre a pesar de las alertas de la Defensoría del Pueblo y aunque todas las autoridades saben que está pasando, desde hace por lo menos un año, pero nadie hace lo suficiente para impedirlo. En la ciudad, la población indígena ha aumentado en los últimos años. Se cree que la crisis en Venezuela tuvo como consecuencia el aumento de las migraciones de indígenas venezolanos o colombianos que llevaban allí varias décadas. Las comunidades tienen el carácter binacional. En esta capital se agrupan al menos siete invasiones identificadas por la propia alcaldía local. Una de ellas, los Amoruba, que están allí cerca al basurero. Nos han dado los equipos de protección necesarios porque estamos aquí en el botadero de basura de Puerto Carreño. Esta es la difícil, muy difícil situación que viven decenas de familias indígenas. Algunos de ellos, venezolanos, otros colombianos que vienen aquí a buscar algo entre los desechos de los demás. Comida o algo que sirva para después revender. Dicen los operarios de aseo que siempre que llega un camión ocurre lo mismo, la fila de indígenas listos para buscar entre los paquetes. Aquí, este joven de amarillo parece darle indicaciones al que viste de verde sobre lo que va a ocurrir a continuación. Inicia la descarga de basura. Caen los desechos. Los muchachos que estaban encabezando la fila toman direcciones contrarias en torno a la montaña que se va formando. Eligen bolsas con rapidez. Es una absurda competencia. Los operarios lanzan voces de advertencia. El compactador empieza a bajar el mecanismo y los que están más cerca afrontan el riesgo de ser alcanzados. Algunos, como esta mujer, no eligen una bolsa, sino que prefieren buscar directamente en la basura que viene suelta. Entre el grupo aparece el niño de blanco que ayuda en la tarea de seleccionar las bolsas que luego serán inspeccionadas una a una. La nube de moscas en el lugar es agobiante. Por un lado, y sin que nadie del grupo parezca importarle, aparece la niña de la camisa rosa. Lleva una bolsa roja colgada en el hombro. El niño de blanco encontró algo. Es una botella de plástico, algo aplastada. La mira, la destapa e intenta tomar. Parece que no queda mucho. La deja a un lado y sigue en la búsqueda. Alguien más encontró un cuncho en una botella. La niña de rosa y el niño de gorra amarilla ya están cerca. Ella encontró lo que parece ser un empaque. De manera inexplicable, busca un rastro de comida. De sabor. Nadie responde preguntas. Algunos miran de manera breve. No dicen nada de los niños ni intentan ocultar. Al fin, hay quien responde a algo corto y seco. La niña que viste de rosa lleva varios minutos sin buscar. El camarógrafo Rodrigo Piñero se decide enfocar sus manos. También come algo que encontró. El pequeño de la gorra también se come algo que encontró en la basura. Este muchacho de azul oscuro también saborea un papel que acaba de encontrar. Y esa imagen de los que comen basura se repite más allá del alcance del lente. Es una realidad que desborda. Aquí, otra vez el pequeño de la gorra. Su búsqueda entre una bolsa de basura en donde encuentra el plátano. 25 minutos después de iniciada la grabación en el basurero. Y todos en silencio. Alguno se fue hacia la reja, donde parece querer estar lejos de las cámaras para comer lo que encontró entre la basura. La reja acaba de ser instalada por la alcaldía. Intenta hacer una muralla para atajar a esta comunidad que come lo que encuentra en la basura. Pero ya tiene un hueco por donde pasan sin problema. Y al otro lado, a la sombra triste de unos árboles, árboles famélicos, colgaron chinchorros que formaron de viejos costales. Y aquí esperan entre un camión y otro. Ya llegó de este lado la pequeña del vestido rosa, que ahora juega desde su hamaca pequeña con una hoja y un plástico, que además de los desechos de comida, también encontró en el basurero. Usted puede ver este informe completo en noticiasrcn.com. Nuestros dos enviados especiales obtuvieron una respuesta del alcalde de Puerto Carreño ante esta angustiosa situación. Veamos. A una esqueja de la Defensoría del Pueblo y a una petición de alcaldía y gobernación, hizo presencia más de 30 funcionarios del gobierno nacional y se creó un plan de atención integral para esta población indígena. Pero ese plan de atención no es a corto ni a mediano, es a largo plazo. Necesitamos que nos ayuden. No tenemos recursos suficientes. Y en busca de soluciones, hacemos contacto a esta hora en Noticias RCN con la directora de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi. Directora, ¿qué medidas inmediatas puede tomar el Instituto ante esta dramática realidad de los niños comiendo basura en Puerto Carreño? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Y sí, hay que decir que nos duele profundamente la situación, no solo de las familias, sino sobre todo de los niños, niñas y adolescentes a Morúa. Y concretamente lo que está haciendo el gobierno nacional es acompañar un plan de acción desde principios de septiembre que está liderando el Ministerio del Interior, acompañando al gobierno de Puerto Carreño y al gobierno y a la gobernación de Delvichada. Este plan de acción tiene acciones de corto, mediano y largo plazo. En el caso del ICBF, porque este es un plan que involucra a 11 entidades del gobierno nacional, en el caso del ICBF tenemos la responsabilidad de hacer valoraciones nutricionales y de todos los niños que encontremos con riesgo de desnutrición, de dirigirlos a nuestros programas de nutrición del ICBF, hemos dado 1.5 toneladas de bienestarina, que esto aproximadamente beneficia a 100 familias, a 400 personas, y también hemos estado dando acompañamiento psicosocial. Las otras entidades que han estado participando, por ejemplo, es el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios, han estado participando en el cerramiento de este relleno sanitario preventivamente y también en programas, han dado talleres de aprovechamiento de residuos y temas de reciclaje. Directora, usted nos dijo fuera de cámara que viajará la próxima semana a Puerto Carreño para encargarse de esta situación. Díganos, ¿con qué se puede comprometer bienestar familiar para que los niños no estén expuestos a este drama tan terrible? Ya estamos ahí, somos conscientes de esta situación y queremos resaltar que esta es una población pendular, binacional y por lo tanto también es importante que se lleve a cabo este autocenso que se debe dar de la mano con las comunidades, que se sepa cuál es esta, cuántas son y pues que sepamos, podamos censar a esta población y que sepan pues que no están solos, que hay tres comedores ya comunitarios, uno de la iglesia, dos de dos organizaciones ONGs, pero claramente no están dando abasto. Por lo tanto también el mensaje es a la comunidad internacional porque esto es un tema pues también de migración, del fenómeno migratorio y pues a llamar a la solidaridad de la comunidad internacional. Muchas gracias a Juliana Pungilupi, directora de Bienestar Familiar y también estamos en contacto con Carlos Negrete, defensor nacional del pueblo. Su entidad había advertido sobre este drama desde hace dos meses. Defensor, ¿cuál es su llamado a las autoridades nacionales y locales en busca de una solución inmediata en Bichada? Buenas noches. Desde el 22 de julio del 2019 estuvimos en este botadero basura, si se puede llamar así, comunidades indígenas, Sincuanis y Amorúa, que ante la situación tan grave en Venezuela han tenido que ir al basurero a buscar comida. El llamado que hago, el plan de acción que tiene la alcaldía y la gobernación que actúen rápidamente porque esta indignidad no pueden seguirla viviendo las comunidades indígenas y las comunidades de Puerto Carreño. Defensor, muchas gracias. Esperamos desde aquí, desde el canal RCN y Noticias RCN, soluciones prontas y concretas de las autoridades. Menos discurso y más acciones, por favor.